Muy buenas, me llamo Lau, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a utilizar el modo manual del móvil. Y si tu móvil no tiene este modo pro o modo manual, os puede dejar algunas aplicaciones que podéis descargar y para poder tener control total de tu móvil. Pues ahora, empezamos. La primera cosa que vamos a ver es esto, WV. Aquí lo que está refiriendo es balance de blanco y vamos a ver qué hacen. Podemos ver que cada vez cuando hago un clic, está cambiando los colores entre naranja y azul. Es lo que hacen balance de blanco. Las cámaras siempre están ajustadas entre color azul y color naranja. Entonces, lo que tenemos que hacer es ajustarlo en la cantidad más realista posible. Aquí es balance de blanco correcto y hacemos uno que es naranja. Y hacemos uno que es muy azul para que veáis la diferencia. Podemos ver que aquí tenemos una opción que es F. Aquí lo que está refiriendo es la distancia de enfoque. Vamos a probar. Aquí puedes abrir el focus picking. Es donde te indican dónde está enfocado. Los colores rojos significa la zona que está enfocado y es lo que vamos a mirar. Como estamos viendo, si el número es más pequeño, estamos enfocando hacia una distancia más poca. Y si queremos estar enfocando un sitio más lejos, pues tenemos que estar poniendo al infinito, a 100. Ahora vamos a hablar de ISO. ISO es la sensibilidad del sensor de tu cámara. ¿Y qué significa esto? Pues muy fácil de entender. Más ISO, entrará más luz. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes más ISO y entras más luz, también te estás forzando el sensor que trabaje más, por lo cual vas a tener más ruido. Por ejemplo, en las cámaras de reflex y todo esto, empiezan desde 100, pero algunos móviles ya empiezan desde 60. Entonces, si puedes, bajar el ISO lo mínimo posible. Así tendrás menos ruido. ¿Y cuándo subimos el ISO? Pues muy fácil. Si necesitamos hacer fotografías por la noche o en algunas situaciones que está muy oscuro, o tienes que hacer la velocidad de obturación súper rápido, esto sí que es necesitas subir el ISO. Bueno, hablando de velocidad de obturación, ahora vamos en ello. La velocidad de obturación es la velocidad del sensor, es el tiempo que el sensor recibe en la luz. Es decir, cuando haces fotografía, el sensor tiene un tiempo de que tienen contacto con la luz y así capturan la imagen. Pues este momento sería la velocidad de obturación. Cuando la velocidad de obturación es más rápido, entra menos luz porque es un parvato rápido. Pero si lo dejas muy abierto, entonces entrará muchísimo más luz y tu imagen queda mucho más clara. Os voy a explicar mejor. Si necesitas hacer fotografías de acción o algo que está moviendo súper rápido y quieres congelar el momento, necesitas subir la velocidad de obturación. Y si quieres que sea quedado movido y entra mucha luz, pues baja la velocidad de obturación. Ahora os voy a hacer algunos ejemplos. Aunque he sacado estas dos imágenes con dos velocidades de obturación bastante rápido, pero ¿qué pasa? Cuando ampliamos todavía podemos ver las diferencias y eso es lo que estoy refiriendo. Si sacas una fotografía con una velocidad de obturación, te congelas mejor la imagen. Y ahora vamos a ver otros ejemplos en situación de luz baja. Podemos ver aquí, en esta fotografía, he sacado con esa velocidad que es muy lenta. En luz diaria, esta velocidad de obturación es súper lenta. Me sorprendió que aquí he podido enfocar. Bueno, más o menos está enfocada. Y ahora vamos a ver esta fotografía con una velocidad de un segundo. Pues aquí sí que podemos ver que el coche está desaparecido y solo vemos que es una raya de luz. Con estos ejemplos, supongo que ya habéis entendido bastante bien. Y ahora vamos a hacer algunas fotos, bueno, mañana por la mañana, cuando no hay tanta gente, vamos a hacer algunas fotos y podéis adivinar cómo es los ajustes que he utilizado. Bueno, y ya está. Ahora está a punto de salir el sol y estamos andando hacia un puerto. Está muy guay y no hay gente por la mañana. Me encanta. ¡Oh, ya está! Van a salir el sol. Aquí me gustó las líneas direccionales hacia el sol y hice esta foto. Vale, muy bien. Estoy haciendo fotos de contraluz y justamente ha pasado una chica con su perro. Me encantó los momentos que están interactuándose. Espero que te haya servido el video de hoy. Si te has gustado, por favor, dale like, comenta y suscríbete. Así se acaba el video de hoy. Me llamo Lau y siempre estaré a tu lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!